Los vecinos del sector Miguel Grau, Cuarta Etapa, y el artista Ítalo Ríos luchan contra sus limitaciones económicas para que su sueño de convertir el deporte y el arte en los mejores aliados contra la delincuencia no se caiga. Ver tal vez de algunas instituciones, nos quieren apoyar, sería bienvenido para hacer algo por el deporte. El deporte para los jóvenes más que todo, que no haya delincuencia, esas cosas. ¿Qué requieren como urgencia ustedes? Arreglar los puertones y necesitamos unos puntos de agua también acá para sembrar plantas y hacerlo algo verde, algo grasa. Las imágenes de los jugadores que nos llevaron a Rusia 2018 y de frases motivadoras que con entusiasmo diseñaron no pueden ser terminadas en el cerco perimétrico de la bombonera por falta de pintura y otros insumos. Por circunstancias que a veces se dan, porque nosotros venimos con todas las ganas, como tú lo acabas de decir, para aportar al barrio, pero falta apoyo, muy necesario un apoyo para seguir fortaleciendo esta idea. Dicho recinto deportivo es una calamidad. Las pinturas contrastan con los portones mutilados, las gradas carcomidas y la loza deportiva en mal estado. El apoyo edil es un anhelo. Pero como el alcalde y la municipalidad no nos apoyan a nadie, entonces hay que hacer lo que podemos, pues se hace lo que se puede. ¿Pero a ese portón le faltan latas y aparte? Sí, sí, no es que estaba abandonado, ya nadie ha hecho nada y entonces nosotros ahorita estamos queriendo hacer algo, pero necesitaríamos que si el alcalde nos podría arreglar los puertones, hay varias cositas, varias necesidades que se necesitan para el consejo de la bombonera. Si usted desea apoyar esta noble causa, acuda a la bombonera.